¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Llegando del súper que vengo de comprar las cosas para tu bienvenida. ¡Bienvenida! En una semana nada más, mamá, la que voy a estar allá. Mejor que haya ido. Fíjate que, ¿sabes a quién me encontré en el súper? A la mamá de Sofía, tu compañerita del cole. Así que de una vez aproveché y ya la invité. Éramos compañeros del cole y ya estuvo. Nada más. No importa. Mira, yo tengo guardada una foto de ustedes. Vos quizás no te acordás, pero mira qué bien se ven juntos ustedes dos. Decime si no. Sí, ellos me llegaron. ¿Verdad que sí? Ay, mamá, estás... Dios me está poniendo señales en el camino. Yo sé que esa niña es para vos. Mira. Así que... ¿Te hablo después? ¿Ah? ¿Lo viste? Ay, me hablaste, pero de veras... Sí, 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 te amo. Salud, papá. Salud. Hey, ¿qué onda? Perdona, estaba hablando con mi mamá y... ¿Qué onda? No, no, no te preocupes. Mira, yo sé que estás súper ocupado, pero hay algo que te tengo que contar. Leo, ayer estuvimos reunidos con toda la Mara. Ajá, ay, qué vergüenza. Y... No, no, Leo, escúchame. Ajá. Ya todo el mundo sabe. ¿Cómo? Ya todo el mundo sabe. Ricardo le tomó un screenshot a una foto de unos cheros a la que vos le habías dado like en Instagram. Y se la mandó a todo el mundo. ¿Ricardo? ¿Ricardo González? Su mamá es bien amiga de la tuya, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron? Laura y yo tratamos de detenerlo, pero vos sabés cómo es de chambroso. Lo siento, Leo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tenés que dar la explicación absolutamente a nadie. Vos tenés que ser como vos querés ser. Ser feliz. Eso es lo importante. Bueno, lo voy a marcar. Y ahora, lo importante. Birrias o ron. Salud, Maja. Ahí hablamos después. Suerte, amigo. Suerte. Hola, Maja. Hola, hijo. Mira. Hay algo que quiero que sepas. Ajá. ¿Qué pasó? Ajá. 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 CC por Antarctica Films Argentina